Dios te bendiga mi querido hermano y amigo muchas bendiciones te saluda el pastor Pablo Martínez si tú eres principiante en el saxofón te voy a dar una muy buena noticia y quiero que aproveches esta gran bendición que te voy a ofrecer 10 lecciones de saxo alto 10 lecciones de saxo que puedes usar para aprender a tocar este bello y hermoso instrumento si te ha sido muy complicado muy difícil con estas 10 lecciones tú podrás aprender a cómo tocar este bello y maravilloso instrumento el saxofón estas 10 lecciones te van a ayudar a cómo comenzar este maravilloso mundo de la música con el saxofón lecciones desde lo más básico hasta lo más avanzado en el nivel principiante algunos han tenido problemas con dónde están las notas dónde están los sostenidos dónde están los bemoles cómo sacar una canción de oído cómo aprenderme las escalas cómo desarrollar mi embocadura todo esto con estas 10 lecciones tú vas a poder aprender así que llámame a ese número de whatsapp por una pequeña ofrenda te estaré entregando estas 10 lecciones una sola lección de saxo está costando más o menos entre 30 y 50 dólares esta promoción de 10 lecciones te la puedes llevar por una pequeña ofrenda y puedes puedes aprender a tocar rápidamente y fácilmente el saxofón así que no pierdas esta gran oportunidad de obtenerla yo lo que quiero es bendecirte y ayudarte porque todo lo puedes en cristo que te fortalece ya escríbeme a ese número de whatsapp no se te olvide marcar el código 57 y el signo más pones el signo más el código 57 y el número de celular que está allí 3 14 7 23 04 93 no deje pasar esta oportunidad de aprender a tocar de una vez por todas el saxofón este bello maravilloso y precioso y dulce instrumento con estas 10 lecciones lo podrás hacer espero tu mensaje dios te bendiga todo lo puedes en cristo que te fortalece